Sí, hemos visto durante esta pandemia, bueno, hemos aprendido muchísimo. Primero, esta pandemia llevamos 18, 20 y pico meses, donde una pandemia que nos ha enseñado mucha humildad, nos ha hecho cambiar estrategias. Y el tema de la vacunación es un tema muy polémico, es un tema que causa ansiedad, causa dudas, pero para eso realmente creo que nos deberíamos basar en los datos, en la información que hay y que nos proveen las fuentes confiables. Cuando tenemos alguna duda deberíamos visitar, deberíamos ir a una fuente como la Organización Mundial de la Salud, los mismos CDC, Centros de Control de Prevención de Enfermedades. El Ministerio de Salud está haciendo análisis continuos y la OPS. Por ende, ciertos países han decidido tomar medidas más estrictas y creo que eso es lo que ellos están analizando para poder hacer un control de su propia epidemia. Hemos visto, y hoy en día pues con los medios tenemos la oportunidad de hacer seguimiento más directo y más actualizado. Y vemos esto hoy en Austria y en Europa, que nos debe dar una información de lo que podría regresar. No queremos nosotros volver a otra oleada en las Américas. Hemos sufrido muchísimo acá. La región de las Américas desafortunadamente tiene el 30% de las muertes, más de un millón de muertes hemos tenido en las Américas, donde tenemos solamente el 8% de la población. O sea, es una cifra altísima. Con cifras muy altas, se ha sufrido muchísimo y tenemos ahora la gran oportunidad de combatirla. Tenemos la herramienta que de nuevo es la vacuna. Eso creo que nos va a ayudar a lo que se podría venir en los próximos meses. Entonces, no es que queramos ser alarmistas, no es que queramos de nuevo volver a esto. Todos queremos salir de esta situación. Pero creo que es importante que no nos olvidemos que el partido no se ha acabado, el partido de fútbol. Uno no deja... ¿En qué tiempo estamos del partido de fútbol? Yo diría que estamos en el minuto 70. Pero en el minuto 70 y ganando 2-0, uno no se sale del juego. No. Uno no saca la defensa y saca el portero en el minuto 70. Si hace eso, le meten cinco goles.